Llegó el momento de la picada, estamos con nuestro invitado a la picada el día de hoy. El señor Lalo Malinarich, en realidad Héctor Malinarich, pero como él dijo, solo lo conocen en un lugar con Héctor, para todo el resto es Lalo Malinarich. ¿Cómo estás, Lalo? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenido. Feliz año. Gracias igualmente. Mirá, no miento si digo que debe ser como dos años que queríamos hacer la picada con vos. Pasa que Lalo... Muy ocupado. Muy solicitado. Muy solicitado. Lalo está mucho tiempo afuera por su trabajo, ahora nos va a contar. Así que se fue postergando, postergando. Y te aprovechamos ahora que estás acá. Muy bien. Y ha traído un vinito muy tandilense. Tandilura. Esto es tandilura, dijera Pepo Sanzano. Es verdad. La verdad que soy un fanático del vino. Y soy fanático del Malbec. Pero este que es un Cabernet Franc, es de Tandil, se está armando una movida con las bodegas en Tandil. Es muy interesante. Con una especie de clóster vitivinícola. Y creo que lo tenemos que apoyar porque aparte es bueno. Entonces, salud por eso. Salud. Bueno, vamos a brindar. Ahí está. Ahí está. Estamos brindando nosotros acá con este vino riquísimo. Muy rico, muy rico vino. Y bueno, tiene ese sabor especial de nuestra tierra, ¿no? Y hablando de nuestra tierra, ¿vos naciste acá en Tandil, Lalo? Sí, sí, sí. Nací acá, nací cerca de la Metalúrgica, en la Casa de la Prida. Y a menos de un año me fui a vivir en la Casa de Arana, donde aún vive mi madre. Ajá. Entre los de Julio Rodríguez. Y ya cuando me fui para la Facultad, ya me fui a abalcarse. ¿Y tus papás qué hacían? Tomasito trabajaba en una herrería de obra al lado de mi casa. O sea, hacía puertas, ventanas, cerrajes, todo eso. ¿Herrería artística? No, era un poco artística porque por ahí las redes y todo eso tenían un trabajo que hoy desapareció. En ese taller, por ejemplo, se hizo la Cruz de la Iglesia de Matriz. ¡Mirá! La de la cúpula. Sí, que gigante, ¿no se ve? Hay unas fotos en la casa de mi madre con esa... O sea, que era artística. Era, sí, pero ya te digo, tenía sus vetas. Sería como si fuera pintor en medio más de brocha gorda que de pincel tino. Pero a veces se agarraba el fino también. Y mi madre trabajó en la Unión Telefónica. Siguió con Entel y se terminó, se jubiló por ahí, por la época de las privatizaciones. ¿Viven los dos? No, Tomasito falleció hace 4 o 5 años y la Pepa sigue. Pepa sigue, firme ahí. ¿Y cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos tuyos? 4. Yo soy el segundo, mi hermana mayor, que vive en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, en Vicente López. Otro hermano que vive acá en Tandil y un cuarto que es bioquímico y está en Mar del Plata. Lalo, y te fuiste a estudiar. Dije, primero, ¿algunas escuelas por las que anduviste acá por Tandil? Por barrio, la escuela 11, la primaria. Después fui a normal, hice el ciclo básico normal. Después pasé a granja. ¿Y de ahí no te fuiste más? Bueno, de ahí fui, volví, todos mis hijos son recibidos ahí, entonces digamos que esa es mi escuela y en el medio va al carce para estudiar agronomía. ¿Hoy a qué te dedicas? Porque, a ver, hay mucha gente que por ahí no te conoce. Sí, muchísimas, seguro. Yo soy ingeniero agrónomo y hoy soy el responsable comercial de Ipesa, que es una firma que vende silobolsas, en la filial de Brasil. Entonces, mis estadías son 60% en Brasil y 40% acá en Argentina. Los silobolsas de Argentina, que, bueno, no sé si fabrican allá en Brasil también, ¿alguno? Hay algunos competidores que tenemos allá. Pero no tan buenas como estas. Afortunadamente, por lo menos por ahora y que siga así, dominamos tanto el mercado de Argentina como el mercado de Brasil, más o menos en la misma proporción. Dos tercios. ¿Y con qué se fabrica? Polietileno. Polietileno. No virgen, por las necesidades técnicas que tiene el esfuerzo que hace un silobolsas para contener los granos, pero es polietileno. Vamos a recordar que la empresa Ipesa Silo, junto con el municipio de Tandir, bueno, de ahí surge la idea de los silos bolsas rosa, que son una manera de colaborar contra la lucha contra el cáncer. Es decir, que cuando compran un silobolsas, en lugar del blanco, el rosa, va dinero para el ALSEC y un porcentaje viene también para oncología aquí del hospital. Claro, porque en sí, la idea, si bien yo no estuve muy de cerca, porque yo estoy más en el mercado, fue un poco una iniciativa del secretario Feni. Sí, Jaime Feni. Jaime convocó a, le dio la, tiró la idea con el intendente, el intendente le dio el ok, y fueron a Ipesa para ver si se podía desarrollar eso. Ipesa, le gustó el desafío, se hicieron los ensayos en INTA, con la misma gente que habíamos hecho los primeros ensayos en el año 2000, para salir al mercado fuerte, para darle seguridad al usuario de que la performance es lo mismo. Ahora volvemos a la escuela granja y a Tandil, pero vos fuiste con la gente de Ipesa, de los desarrolladores del primitivo silobolsa, que cambió, le cambió al hombre de campo de alguna manera la forma de cosechar, de vender... Claro, porque antes era de otra manera. Claro, era el silo tradicional y nada más. Sí, mi historia con el silobolsa empieza desde el inicio del silobolsa en Argentina. Yo tuve la, podemos llamarle desgracia, mala suerte o como quiera, que tenía una agronomía y nos fundimos en el año 95, como gran parte de los pequeños comercios no bien estructurados. Menem lo hizo. Bueno, normalmente no hay un culpable solo. Ah, seguro. O sea, como hay muchos que sobrevivieron y les fue muy bien, hay una cuestión de adaptación. Pero eso te dio el puntapié para otra cosa mucho mejor. Pero bueno, eso me dejó sin una actividad lucrativa y tenía afortunadamente muy buena relación con todo el sector. Me convocó Martín Estanek a empezar a ayudarlos a desarrollar una tecnología en silobolsa, que fue la iniciadora de todo el proceso, que es ensilaje de grano húmedo, para alimentación de ganado. Ahí yo empecé a hacerle toda la parte de charlas, conversaciones, reuniones con productores, reuniones con entidades. Empezamos a desarrollar... Persuasión. Hice, por primera parte... Usando todos tus contactos... Ellos no tenían un ingeniero agrónomo y yo no tenía dónde sentarme para trabajar, así que juntamos las necesidades y empezamos a desarrollar eso. Ahí trabajé dos años. No trabajé con ellos, sino, digamos, fue un trabajo conjunto, no formaba parte del staff. Y ya veías, preveías que el silobolsa o esto que se estaba arrancando iba a ser algo... No, 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 mirá, cuando nosotros empezamos era todo muy chiquito, hasta las bolsas en ese momento eran chiquitas, y era, yo siempre digo, remar en dulce de leche, porque era una cosa pesadísima, dura, convencimiento de a uno. ¿Cómo lo convencés a alguien que viene realizando una actividad de determinada manera a cambiar eso? Y con el hombre de campo que además es muy tradicional. Obviamente, ya por la edad podría ser un libro, pero es muy gracioso porque hay millones de anécdotas y cosas que pasaron en el coche. Ay, contanos una, contanos una, ¿qué te decían? Nada, por ejemplo, no sé, a ver, cuando ya estábamos, no en la parte del grano húmedo, pero sí en la parte del grano seco, cuando yo volví a Tandil porque estuve dos años fuera, en Juárez, cuando volví y empezamos a desarrollar el tema del grano seco, visité a un productor muy grande en la zona de Venado Tuerto, todo el tipo era un concesionario, no sé si era Foro o Volkswagen, una de las grandes. Cuando le fui a ofrecer eso, me dice, no, yo las cuestiones del campo las trato en el campo. ¡Apa! Así que lo espero a las 6 de la mañana en el campo. El campo quedaba como 80 kilómetros, 50 kilómetros de tierra, un desastre. Tuviste que salirte, claro. Salí como a las 4 de la mañana de Venado Tuerto para llegar al campo. Llego al campo, golpeo la puerta, 6 de la mañana abre la secretaria, me hace pasar, el hombre estaba sentado en su escritorio. 6 de la mañana. 6 de la mañana en punto, sí. Soy, tengo esa virtud, podemos decir, de puntualidad. Llego al campo, me dice, bien, y ahí empiezo. Empiezo a hablar, a hablar de las bondades, de esto, de esto. Sí, a vender tu propuesta. Debo haber estado, cosa que no me cuesta mucho, 15 o 20 minutos hablando solo. Y el hombre miraba así para el techo. ¡Ay, no, no! Me dice, ¿terminó? Sí, no me interesa. ¡Ay, yo me muero! Salí de ahí, obviamente aprendí arameo para insultar. Seguí mi recorrido y bajé, seguí bajando por el oeste de Buenos Aires y La Pampa. A otro campo. Visitando gente, buscando. Y habrán pasado unos 15 días, y estaba en General Pico, y el mismo tipo que me dijo que no me interesa, me llamaba para decirme, bueno, venga mañana que le voy a comprar una máquina. ¡No! ¡Ah! Se me había quedado pensando. Uno que, en todas estas cosas, sobre todo cuando uno está desarrollando productos nuevos, yo siempre digo que el menú está lleno de sapos. O sea, comé sapos de cualquier forma. Lalo, dejame hacerle... Tu te la bronca y me fui. Claro, hacerle esta pregunta. Martínez y Estanet desarrollaban la máquina que luego iba a utilizar el silo para embolsar. Exactamente. ¿Verdad? Que hoy, bueno, hoy lo exporta a gran parte del mundo. Pero, o sea, estaban desarrollando esa máquina. ¿Y qué material había para ensilar? ¿Eso nació acá en la Argentina? En Tandil, en Tandil. Esa máquina en Tandil. Sí, sí. La tecnología en sí, a ver. La tecnología en sí nació en Alemania en los años 70. Ajá. En esa época, el silobolsa era, imaginate una bolsita de residuos. Sí. Los alemanes ponían el pasto ahí, lo compactaban y hacían unas bolsitas de este tamaño así, tenían 50 kilos pesados. ¿Pero qué? ¿De un metro? Los americanos toman la idea, y como los americanos hacen todo a lo grande, hacen un chorizo más grande. Bien grande para los tamaños y las necesidades de... Que manejaban. Pero nace como una forma de reservar forraje, alimento para el ganado. En Estados Unidos, a alguien se le ocurre hacer una bolsa para almacenar granos. Pero como ellos tienen un sistema extremadamente eficiente de comercialización y de logística, pasó sin pena ni gloria. Claro, porque no tenían necesidad de guardar granos. Exactamente. Entonces, en el año 92, creo que fue uno de los crea tamberos de aquí, Elisondo, Mañasco, toda esa gente, aprovecharon que son aquellos que aprovecharon la convertibilidad, por eso hoy te decía las eficiencias. Armaron un tour para ir a ver qué hacían en Wisconsin, que era la meta de la lechería en Estados Unidos. Y le invitaron a Martín Estanegui y a Carlos Martínez a acompañarlos para chusmear tecnología. Exacto. Ay, no, no, no. Entonces, vinieron acá, el padre de Carlos Martínez fabricaba un molino, unos quebradores de maíz, y ellos vieron allá las embutidoras de pasto. Entonces, se vinieron con la idea de poner el quebrador ese arriba de una máquina, la hicieron, la desarrollaron. A lo argentino, a lo argentino. Y funcionaba, funcionó muy bien. Ay, qué raro. ¿Y la bolsa ahí de dónde salía? Y la bolsa venía de Canadá. Ah, la exportaban. Se importaba de Canadá. Se importaba. Porque se importaba, a ver, Canadá y Estados Unidos son, aún hoy, grandes usuarios del uso de bolsa para silaje. Bien, hasta ahí en Martínez y Estanegui. Ahora, ¿cómo te relacionás vos con la fábrica de bolsas argentinas? Es decir, ¿vos participás del desarrollo argentino de las primeras fábricas de ese silobolsa? Sí, ahí se me cae un poquito el detalle. No importa, no importa, no importa. El hecho es que, por ahí en el año 96, 97... No te podés olvidar porque sos parte de la historia. Ya estás formando parte de la historia. Del silobolsa. Es terrible. Claro. Se pone en contacto, el dueño de PESA, Zacarías Clás, con Martínez Tanec y con Carlos Martínez, porque veía que había un producto de polietileno que ellos lo podían hacer. Y PESA, hasta ese momento, era el gran proveedor de saché de leche en la serenísima. Claro. Sí, sí. Aparte de otros productos. Entonces, y PESA empieza a desarrollar eso a partir de las máquinas que fabricaba Martínez Tanec. Las desarrollaban en principio para esas máquinas porque no había otras en Argentina. No había otras, exactamente. Y empezaron a aparecer las copias inmediatamente, se empezó para la parte de alimentación. En el año, cuando estaba todo ese proyecto, y hay una persona que yo siempre quiero destacar porque creo que es la que tiene el mérito de todo el desarrollo de Silobolsa, que es Marcelo Maclín, falleció ya. Pero Marcelo Maclín habían traído con el negro de Arba de Reina y creo que Berrueta, Javier Berrueta, habían traído una máquina para hacer silaje, para hacer prestación de servicio de silaje en Silobolsa. Y empezaron a decir que ahí se podía guardar grano. Grano, porque hasta el momento estábamos hablando de forraje para animales. De forraje, exactamente. Pasto. Entonces, insistía, golpeaba todas las puertas, todas las puertas se le cerraban. Pero no, se va a deteriorar. No, no, no. Esto que lo hace. No, no, este quiere hacer andar la máquina, como en esa época la tiene parada, quiere embolsar algo. Bueno, hasta que un día, creo que en el año 98, Carlos Martínez le dijo, vení a Marcelo a ver, vamos a charlar de esto. Entonces, vieron la máquina que, en fotos, vieron la máquina que estaba en Estados Unidos, que no había tenido éxito. Carlos Martínez, que es un tipo, un capo... Brillante. Dice, bueno, esto está bárbaro, pero acá esto no nos sirve, esto no nos sirve. Adaptó la máquina y hizo la máquina para empezar a trabajar con grano seco. Yo vuelvo a la empresa en el 99, cuando empieza el... Ellos empezaron a desarrollar el grano seco en el año 98. Yo estaba en Juárez. Y en el 99 ya se había decidido que esa iba a ser la presentación del Sino Bolsa como tecnología para atacar al mercado. Y ahí Martínez Tanec me pidió prestado a la parte de ganadera para empezar a desarrollar eso. Y bueno, y de ahí no paré más. En el año... Qué maravilla, ¿no? En el año 2002, inicio 2002, Martínez Tanec, digamos, la gente de Martínez Tanec, con la gente de Ipesa, deciden atacar el mercado brasileño. Entonces, la idea era que Martínez Tanec iba a poner a alguien, e Ipesa pondría a otra persona. Entonces Martínez me dice, ¿te animás a darle a ir a Brasil? Le dice, ¿hablas portugués? Faló portugués. Sí, yo sabía decir abacallí, tante frito y no sé qué tal vez más. Le digo, sí, 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 yo voy. Así que fuimos en febrero, febrero-marzo del 2002, fuimos a hacer un test y a ponernos en contacto con una empresa brasileña de máquinas para tener una pata local y poder empezar a desarrollar eso. No funcionó ni la fábrica local, pensemos en qué época estamos hablando. ¿En 2002? 2002, febrero, o sea, no diciembre. No, no, febrero, ahí. Una crisis. Varios presidentes en un ratito. Y llegado el momento, Martínez Estanet, parecía que no tenía espaldas como para poder atacar eso, e Ipesa estaba decidido a hacerlo, así que en unas... Bueno, vino un contingente de brasileros en diciembre del 2002, yo los acompañé, les mostraba la máquina de Martínez Estanet. ¿Habías aprendido algo ahí a hablar? No, 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 pero el coraje nunca me faltó para eso. Así que a partir de ahí, me junté y dije, sí, no, voy, pero a ojos cerrados, voy para allá. Y yo me entero oficialmente que Martínez Estanet no iba a ir en almuerzo anual de Ipesa que se hace a mitad de diciembre. Acompaño a los brasileros a esa cena, me colé, porque me venía el pelo un almuerzo gratis. Y durante el almuerzo, el chico de Ipesa que iba a ir a Brasil me dice, ¿viste que Martínez Estanet no va? No, no estoy sabiendo. Así que me junté con... Lo llevé a la casa, cuando terminó todo, al jefe de este chico, y le digo, Carlos era el nombre de él, le digo, Carlos, yo voy a Brasil con Martínez Estanet o sin Martínez Estanet. Y me dice, bueno, tenés que hablar con el director, tenés que hablar con él. Al principio de enero hablé con el director comercial de Ipesa. Le plantee la situación y me dijo, mirá, yo con vos no puedo hablar hasta que Martínez Estanet no me autorice. Así que hice mi gira semanal por sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires. Volví y el lunes siguiente le dije, Martín, Martín, tenés que llamarlo a Carlos para que lo autorices a hablar conmigo para ir a trabajar a Ipesa. Y Martín, tipo, genial, me dijo que sí, que no había problema. Agarré el teléfono, de ahí lo llamé al director de Ipesa, le digo, Carlos, Martín quiere hablar con usted. Le pasé el teléfono, me autorizó y a la semana estaba trabajando en Ipesa. Y a la otra semana, el 28 de enero del 2003, me subí por primera vez a un avión, en este caso a Porto Alegre. ¿Por primera vez? No, por primera vez, por trabajo. En esa actividad. A Porto Alegre y ahí empecé. Estuve un mes dando vueltas por Brasil. Fui a, bueno, Río Grande do Sul, Minas Gerais, Goyaz, San Pablo, Mato Grosso do Sul. Y estábamos en constante contacto con el otro chico que había ido a Mato Grosso dos semanas y media, tres semanas. Fue después que yo y él se volvió un poco antes. Y uno de los últimos días me dice, Lalo, yo acá no vuelvo ni loco. Así que cuando volví a Argentina, quedé solo para eso. Seguimos hablando en el próximo bloque, Lalo. Hay un montón de mensajes acá que te los vamos a leer en el próximo bloque. Se nos hizo un poquito largo, pero valió la pena porque no quería cortar esta historia. No, porque además cuánta resiliencia que hay en todo tu relato. Y no es casualidad, llego a nada, es casualidad. Primer picada del año donde hay gente que por ahí se tira para abajo por una u otra cosa. Y, bueno, estás dando un ejemplo y se emociona y es para emocionarse. Se puede, siempre se puede salir adelante y acá está la muestra. Señores, Lalo Malinarich en la picada de los viernes. Estamos con esta historia de resiliencia, de salir adelante, de pelearla y de lucharla aquí con Lalo. Lalo Malinarich está con nosotros. Un montón de mensajes, vamos a leer algunos de ellos. Buen día chicos, feliz año. Acá estamos, Agustín Borione y Fernando Bustos. Alumnos míos de la Escuela Granja. Felicitaciones Lalo, abrazo grande. Fernando, saludos. Abrazo. Abrazo grande. Favor militar Jauregui. ¿Qué quiere decir esto? Buen amigo y agrónomo. Le ha errado en alguna teclita me parece. Debe ser Matías Jauregui, otro alumno, o Miguel Jauregui, el padre. Y alguno de ellos. Uno amigo de la época que trabajaba acá y otro alumno mío de la Escuela Granja también. Saludos a Lalo, gran persona, gran profesional. Miguel Iturralde, años que no nos vemos. Abrazo grande. Ese chico, Miguel Iturralde, negro, saludo enorme, abrazo enorme, fue el mecánico que andaba con la máquina, con la máquina prototipo, arreglando las macanas que se hacían. No te puedo creer. Miguel Iturralde, un fenómeno. Bueno, júntense a comer un asadito para charlar. Qué bárbaro. Uy, lo que dice acá. A ver. Hola, buenos días. Desarrollé la primera enciladora de grano seco para Berrueta en el año 95. La construí junto a Marcelo MacLean. MacLean, está bien dicho, en los talleres de Conceli. MacLean. Probamos la primera en los silos de Lisondo y Tumini. Viajamos a Uruguay y al Museo del Prado con Marcelo MacLean a ver la primera que entraba a Sudamérica de Canadá. De esa máquina, la modificación de esa máquina fue la que hizo Martínez. Con eso se desarrolló la tecnología. Qué maravilla. Yo creo que tienen que juntarse todos un día, reunirse asado por medio, porque esto que te decía en el otro bloque, han hecho historia. Han hecho historia. Y recién decíamos gracias a que te fundiste en la agronomía. Salió todo esto. Sí. ¿Y cuándo formás tu familia? Cuando terminé la facultad. Me recibí en el año 83. Me casé en el año 86. Y bueno, ahí nació una sucesión de hijos. ¿Cuántos? Cinco. Ajá. Tres varones, dos mujeres. Y vivía en... Cuando nos casamos, vivíamos, reconstruimos una casa ahí en la calle Santa Marina, al 100. Después, soy uno de los afortunados que consiguió una casa del Banco Hipotecario en la época de Alfonsín. Ajá. La circular 7-11 del Banco Hipotecario. Se acuerda todo. Costa Rica 146. Cuando volví de Juárez, tenía la familia demasiado grande para el departamento, así que nos fuimos a vivir en un departamento en el barrio Terminal. Y hace dos años, cuando se fueron todos los chicos, volvimos al departamento original de Costa Rica 146. Mirá vos. A ver que... ¿Cómo acompañaron la familia? Digo, todo esto porque ahora estamos contando el final, lo lindo, el éxito, el estar en una compañía importante. Viste que la necesidad tiene cara de reje, dice. Es verdad. Entonces, cuando vos la pasás, estás bien, te parece que estás en la base, que más abajo de eso es imposible, no vas a poder vivir. Cuando empezás a caer para el fondo, te das cuenta que sobrevivís de cualquier forma. Entonces, lo primero era conseguir un trabajo. Entonces, conseguís un trabajo. Con todos los chicos. Y después, cuando tenés posibilidades de crecer, o tenés chances de crecer, decís sí y creces. O intentás crecer. Después el resultado puede ser cualquier cosa. Entonces, para eso, ¿qué tenés que tener? Una familia que acompañe, que contenga. En eso, Mercedes es... siempre fue impresionante. Se bancó la familia sola y yo llegaba acá y estaba todo genial. Entonces, era... Era luchar juntos. Ella me lo hizo mucho más fácil. O sea, normalmente te pasa que por ahí, hay la mujer no, que te reclama porque te quedas solo porque ella, boquita callada y, digamos, consiguió, bancó la parada, puso el lomo y permitió que pudiéramos crecer. Una grande, Mercedes. Una grande. Por favor, pregúntenle a Lalo si se acuerda de los... A ver si lo pronuncio bien, si digo bien. Péfidos, puede ser, que nos hacían a los de primer año en el boliche La Porteña. Dice, Mariano Frumbol y promoción 80. ¿Qué le hacían ahí en el boliche La Porteña? No, los mandamos a hacer mandados, los chicos. Lo que pasa es que eso no se puede contar ahora porque podemos ir presos. Podemos ir presos, está bien. Entonces no lo contemos. No lo contemos. No, era, era, los chicos de primer año en la escuela Granja siempre tenían que pagar el derecho de... Claro. Sí, sí, sí. Entonces lo segundo que ya estábamos paqueteados, era mandar a los chicos. A la boliche La Porteña se lo mandaba. Claudio, por favor, decirle al señor Malinarich que yo en mi comienzo de mi adolescencia participé de un almuerzo con su padre. Se trataba porque mi cuñado jugaba al fútbol en un club de Tandil, muchos saludos, pero no nos deja el nombre. Sí, Tomasito estuvo, de haber estado... No le decís, papá, le decís Tomasito. Porque todo el mundo lo conoce como Tomasito, el famoso de la familia era mi viejo. Entonces, de haber estado 25 años en la liga tandilense, fue gerente. Entonces, todo el mundo ligado al fútbol, Tomasito es... Hola, chicos. Yo siempre fui el hijo de Tomasito. El primero de enero, volviendo de Necochea, vi por primera vez el silobolza rosa en el campo. Dice, feliz año para todos. Bueno, viste cómo va aprendiendo. Vamos a hacer una cosa. Tenemos que hacer la pausa. Invitemos a los que se quieran comunicar, porque nos queda un bloque más para charlar con Lalo. Yo quiero preguntarle algo más de la escuela Granja, porque yo dije, estudió en la escuela Granja y pese a Brasil y todo lo demás, nunca se fue de la escuela Granja. Y bueno, el corazoncito está ahí. Permanece, permanece ahí. Entonces, vamos a hablar un poquito más, pero si quieren comunicarse lo pueden hacer. 2-4-9-4-0-6-2-8-0 en la línea de WhatsApp. Lalo Malinarich. Recién le díamos un mensaje de un hombre que había interactuado con el papá de Lalo, con Tomasito. Tomasito. Con Tomás. No nos había dejado el nombre. Y ahora escribió y dice, se trata de Luis Cholo Maris Currena. Claro. No lo conozco, pero el Cholo Maris Currena estaba en grandes de las charlas, en gran parte de las charlas de mi viejo cuando se hablaba de fútbol de aquellos años idos. Cholo Maris Currena era una figurita repetida, digamos, en el... O sea, no lo conocés personalmente. No lo conozco personalmente, pero de menta, mucho. Ahora, hablas mucho de Tomasito. Siempre fuiste el hijo de Tomasito. ¿Qué crees que diría hoy, Tomasito, si te viera en esta lucha y lo que lograste, no? En el año 2005... Y se emociona, se le llenan los ojos de lágrimas. Y está, tío, lo que es mi padre. En el año 2005, Tomasito, que creo que nunca se había subido a un avión, estaba como que no entendía bien qué hacía yo yéndome y subiéndome en avión y qué sé yo, hasta que surgió una posibilidad, siempre por trabajo, claro, de ir a Francia. Y cuando le dije, bueno, uy, qué bárbaro, qué sé yo, pasaron un par de días y viene a mi casa y me dice, pero vos no hablás francés. Dice, estás loco, dices, ¿qué va a ir a hacer? Tomasito era un tipo que siempre estaba muy orgulloso de los logros de sus hijos, así que seguramente estaría orgulloso. Qué grande. Qué bueno. Mirá, dice acá. Sigue llenando más. Sí, un grande, Lalo, dice, me gustaría cruzarte, como siempre, y escuchar algún cuento de los tuyos. Gran abrazo, Ezequiel Ferreira y familia. Opa, abrazo. Qué linda. Para Lalo, un consejo para mi hijo, que es técnico agropecuario, recibido en granja, dice, no logra conseguir empleo, está un poco deprimido, dice, un consejo, dice, vos que anduviste por ahí, como padre, que les puedas transmitir. Mirá, qué responsabilidad. Es fuerte. Qué responsabilidad. Que debe ser el mismo que le debes dar a tus hijos, ¿no? Sí, yo en eso siempre fui claro con mis hijos, con todos los chicos que fueron algunos míos en la granja, de querer algo, querer y hacerlo, querer ir atrás. Yo siempre digo que... A pesar de las caídas y de las piedras. No importa. Yo estudiaba en Balcarce y, como siempre, viajábamos a dedo. Un día estaba en el segundo año de la facultad. Para, normalmente cuando haces dedo, bueno, ahora ya ni se debe hacer, pero en aquella época paraban las camionetas, viejas, los camiones, ¿viste? De vez en cuando le iban a un auto. ¿Algún viajante? Estaba haciendo dedo un viernes a la tarde en Inta y para un Mercedes, ¿ven? Ah, bueno. Blanco. Estoy hablando, año 80, 81. O sea, habría, qué sé yo, 15 Mercedes en Argentina. Me subo, me sentía en el paraíso. Entonces el tipo, tipo joven. Yo le dije, ¿qué haces acá? No, estudio agronomía. ¿Y te gusta? Y le digo, sí, si no, no estudiaría agronomía. Estaría acá en el... Y me dice, qué suerte que tenés. Me dice, este tipo está loco. Dice, mirá, a mí me hubiera encantado estudiar agronomía. Pero mi viejo contador, entonces yo estudié contador. Y odio los números. Ay, no. Y bueno, vea el tipo de éxito, porque si anda arriba un Mercedes Benz en aquella época, es un tipo de éxito. Pero no era fácil. La lectura es que más importante que la plata es hacer lo que te gusta. Porque en la vida te puede ir bien o mal. Ahora, si te va mal haciendo lo que te gusta, es mucho más llevadero que si estás haciendo algo que no te gusta. Entonces, la idea que tiene que quedar en los chicos hoy es que hagan lo que les gusta. No lo que creen que les va a dar más plata. No. Y nada es imposible. O sea, la vida está ahí. Hay que ir atrás de la vida y tratar de conseguir. Tener dos opciones. Que consigas o que no consigas. Si no, conseguir. Insistí. ¿Qué es la escuela granja para vos, Lalo? Una escuela, pero de vida, no de educación. La escuela granja es... Si bien a partir del desastre de los 90, desastre en la educación de los 90, se transformó y no es la escuela granja que yo iba. Es una verdadera escuela de vida porque vos ahí tenés que defenderte, tenés que trabajar, tenés que estar con alguien que es tan inútil como vos y tiene que tener un objetivo. Entonces, aprendés el compañerismo, aprendés a trabajar en equipo, aprendés a pasar mucho calor en verano, que se te escarchen los dedos en el invierno, comes lo que hay. Hoy que no hay más servicio militar obligatorio, gracias a Dios, comes lo que hay. En tres meses o se terminaban los nenes de mamá o te quedaba poco tiempo en la escuela. Un ambiente donde todos se cruzan con todos y todos opinan con todos. Entonces, no están ni las jerarquías. Ahí, por eso hay una escuela de vida, es aprender a trabajar, aprender a saber que las cosas se rompen, aprender a salir del paso cuando no tenés las herramientas que corresponden, de alguna forma te las tenés que arreglar. Como la vida misma. Es eso, es eso, sí. Es una escuela de vida. Qué linda charla. Tenemos que terminar. Hay que terminarla. Pero yo le decía en el corte, tienes que escribir un libro, porque te guste o no, ya sos parte de la historia. Pero lo más interesante es no solo ver el logro, como dijiste, sino todo el esfuerzo que has ido haciendo en el camino. Y creo que eso es el mejor legado para tus hijos. Y Tomasito y Pepa deben estar más cargullosos. Pepa, te estás mirando. Le mandamos un beso. Lalo. Chicos, gracias por la invitación. Buen año. Buen año por venir también. Lalo Malinarich en la picada de los viernes.